Regidor Luna, sobre esta comisión de catástrofe, tú estuviste aquí presente, eres el presidente de la comisión, ¿verdad? Sobre la revalorización de los precios del catastro y entre otras cosas. Platícanos sobre eso. Sí, precisamente, ayer recibimos del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, recibimos ya la propuesta de la tabla de valores unitarios, de todo lo que se refiere a catastro, y ahora tuvimos una reunión para hacerle llegar la información a todos los que integran la Junta Municipal de Catastro. Háblese desde el secretario del Ayuntamiento, presidente de la Junta Municipal, los que conforman por parte del Ayuntamiento, que es el director de ingresos, tesorero, planeación, obras públicas, y aparte la gente de por fuera, que es el director de Catastro, los presidentes de la Valdores, todo el mundo, vinieron en una gran reunión, donde cada quien ya se llevó su información para darle una revisión, es una propuesta que manda el gobierno del Estado, Catastro Estatal, y nosotros habremos aquí de analizarla, y ver qué aportamos, todo en beneficio de la ciudadanía, de que su predial no salga, que le salga más alto, queremos que todo sea justo, un pago de predial, sabemos que todo eso se va directamente a aquel gobierno municipal para hacer obras, para que regresen obras, para que la gente entienda por qué si hay un poquito de aumentos, para que regrese, exactamente, en cuanto a años antes, en la pasada administración, hubo errores de Catastro y todo eso, ahora ya está todo corregido, tengo entendido que desde el 2014, hace rato le hicieron Quintana, dio una explicación, donde sabremos de realizar, una revaloración o de la tabla, para no equivocarnos, en el sentido de, de meter más predial, de ser más alto el costo, porque la gente no acude a pagar, la gente está en condiciones, la verdad que ellos necesitan, que su predial salga, lo que es una cosa justa, todo se dará, en relación a, a la inflación, que se maneja en ese tiempo, en base a eso, saldrá, lo que tendrá que pagar cada quien, en lo que es, en su ingreso, en lo que es, en su predial. ¿Su nombre y puesto? Es el ingeniero Carlos Enrique Luna, regidor, Comunidades Rurales, Asuntos Indígenas, y ahora estamos en la, como secretario técnico, de la Junta Municipal de Catastro. Información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.